Fue un tratamiento largo, ha llevado su tiempo, se presentaron tres despachos de Comisión de Interpretación y Reglamento, se discutió el tema en el Consejo Superior, acabamos de discutirlo analizando cada una de las posturas y analizando sobre todo los efectos y los significados, sobre todo los significados que tienen algunas ideas que rondan en torno a la posibilidad de sanción, a la posibilidad de la acción pedagógica con respecto a cuestiones de discriminación y de violencia de género. Se terminó votando un despacho firmado por mayoría de la Comisión, donde en líneas generales adhiere a lo que ya había sido votado en este Consejo Superior como una declaración en contra de toda manifestación de violencia de género y de discriminación, una declaración que también hace mucho énfasis en esta cuestión de acción pedagógica y de la función que tenemos como universidades en la formación no solo de profesionales, sino también en la formación de sujetos, sujetos de derechos que conozcan sus derechos pero que también respeten los derechos de los demás. En este sentido, yo en varias oportunidades y coincido con este pensamiento, la función de la universidad es fundamental en este tema de acción pedagógica y de formación y de información, porque es una de las instituciones sociales hoy más respetadas por la sociedad civil y donde la demanda está fuertemente puesta hacia las universidades. Se votó en líneas generales invitar a la comunidad universitaria a respetar los términos de la reglamentación para el uso del correo electrónico institucional y se solicita a las autoridades de la universidad que prontamente instrumenten los mecanismos para poner en vigencia plena el protocolo y el plan de acción ya establecido. Esto significa la creación del área para la prevención, atención e intervención en situaciones de violencia de género y de discriminación. Puede haber diferencias en lo que uno piense, si sanción, si sanción o no. En términos generales, creemos que nuestra meta tiene que ser la transformación de las relaciones interpersonales en las instituciones que nos permitan trabajar desde el respeto a la integridad de todos, de todas y de todes. Lo mismo que estudiar en ese marco de respeto, sobre todo de la dignidad humana. Profesora, en síntesis, no hay sanción, no hay una obligación para que esa persona haga algún curso o alguna cuestión vinculada a derechos humanos, pero en términos ya generales y no de manera personal, se insta por allí a poner en acción lo que es el protocolo contra la violencia de género que usted mencionaba y las cuestiones que están enmarcadas acá en la ley Micaela. Exacto. Obligación de los cursos de capacitación en perspectiva de género está. Está por la ley Micaela desde diciembre del año pasado para todos los funcionarios públicos y miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel nacional. La obligación de la capacitación está. Todos lo vamos a tener que hacer. La misma ley establece que en caso de negativa a realizar esos cursos, sí allí hay sanción establecida por la propia ley. Lo importante es que nuestra universidad adhirió a la decisión asumida anteriormente por los rectores en el Consejo Interuniversitario Nacional y ratifica y se compromete a realizar esos cursos de capacitación.